Hugo Gracias por su presencia Sofía Gabriela López, reina de la Asociación de Unión de Charos del Estado de Colima Muchas gracias por su presencia El maestro Rafael Rivera, coordinador de los eventos secuestres De Álvaro Rodríguez, coordinador de eventos secuestres De Urbano Salazar, que es el coordinador de los Piales Corveros José Carás, de Rancho La Mulata, que es el coordinador Que es un elemento muy fuerte en el concurso de caballos españoles De Cristian Vallarta, que es también un elemento muy fuerte en el concurso de caballos frisones De Ernesto Chulte, del concurso nacional de charro completo Gracias Gracias De don Víctor Chávez y de don Óscar López Don Víctor Chávez es el presidente de la Unión de Asociaciones de Charos del Estado de Colima Y don Óscar López del Alcoyeque, donde se va a realizar uno de los eventos Los eventos de a caballo inician este 20 de octubre Con la cabalgata muy gustada de inicio de feria Es prácticamente el inicio de las actividades de caballo en la feria de todos los santos La cabalgata se va a realizar, como ustedes lo saben Ya lo hemos anunciado el 20 de octubre Partiendo, haciendo un recorrido normal Que se realiza año con año Partiendo del área que está a espaldas del City Club Hasta llegar a los terrenos de la feria Se han hecho adecuaciones para que no haya el conflicto con los tráileres Como el año pasado Hay muchos tráileres Y hay una gran motivación para participar Vendrán gente de Manzanillo Ya incluso una persona que se va a encargar de coordenar Manzanillo Otro de Tecomán, otro de Armería Y desde los diferentes municipios Porque hay bastante entusiasmo por participar En esta importante cabalgata que es muy fina, muy elegante Ayer me confirman gente del Gruyo Señor Guerrero De la Unión de Tula De San Miguel el Alto Y de otro lugar por ahí que no recuerdo Entonces El día 20, cabalgata El día 20 ¿Cuántos eran a la cabalgata? ¿Cuántos eran a la cabalgata? Pues el año pasado eran como 2.500 gentes Yo espero que haya más Yo dije que eran 2.500 Alguien dijo que eran 3 Pero pues ahí andamos en ese rango ¿A qué horario? 5 de la tarde ¿Con quién se pueden suscribir para sacar mucho momento? Sí, aquí en las oficinas de la feria Para ordenar Para controlizar el orden de los contingentes ¿Verdad? Bien ¿Cuál es? La sexta La sexta A breve Sí, es muy importante Habrá un encuentro de bandas Con las bandas del IPECOL Y aparte la de los amigos que gustan participar espontáneamente Cabalgata Luego el día 28 28 de octubre Es el concurso de caballo bailador Esta vez hay una modalidad Ojalá y de manera breve Porque nos falta mucho Entre Álvaro y el profesor Rivera Nos digan cómo va a estar esto Concurso de caballo bailador Bien Para este año contamos con el apoyo Y la presencia de la Asociación Nacional de Caballos de Baile Es un organismo a nivel nacional Ellos nos van a hacer favor de mandar jueces Jueces que van a venir a calificar El concurso de caballos bailadores Hay una cosa muy importante Hay una cosa importante para que por favor nos ayuden a difundirlo Para participar en el concurso Que es el día 28 Deberán participar obligatoriamente en la eliminatoria Que se va a llevar a cabo una semana antes El domingo 21 En el lienzo Charro Camino Real Donde van a ganarse el lugar de asistir a la gran final Que será el 28 Donde tendremos cabida Un número más reducido de caballos Con el fin de elevar El nivel competitivo Y dar un mejor espectáculo Que no sea tan largo ¿Cuánto sería en la final? En la final estamos contemplando un máximo en las tres categorías que va a haber De 50 caballos Divididos en tres categorías En la primera categoría que es la categoría A Entran únicamente caballos de pura raza española y caballos frisones En la categoría B Todos los años Ahora son tres categorías en vez de dos Lo más importante es que por favor Los que quieran participar Se presenten a eliminarse Porque van a entrar los mejores De cada categoría Van a entrar también Los ganadores Del concurso de caballos de baile De Ciudad Guzmán Que se va a llevar a cabo el próximo sábado Los que ganan allá Tienen su lugar aquí Y los que ganan aquí Tienen su lugar A participar en el campeonato mundial De caballos de baile Que se va a realizar en Guadalajara El 4 de noviembre A grandes rasgos Esta es la información De el concurso de caballos de baile ¿Cómo van a cuidar que el sermio Cuando no los afecte la lluvia? ¿Hay algún plan B que tengan? El plan B es pedirle a Dios Que no llueva en ese rato Si no No hay ninguna opción No podemos hacer nada El lienzo Charo Que nos facilita La asociación Es ese ya Yo quiero agradecerle mucho Los que vayan El concurso va a empezar A las 5 de la tarde Las inscripciones Después de haberse ganado su lugar Tienen que pasar a inscribirse Llevar sus datos Al rancho Donde está la cuadra El encanto Con Álvaro Rodríguez En el kilómetro 1.5 de la carretera Bella de Álvarez Al Chivato De la hacienda del Carmen Hacia el norte Y el día del evento El domingo Las inscripciones se cierran A las 4 y media El que no esté registrado No va a tener su lugar Queremos hacerle esto Con rapidez Porque el público Nos merece respeto Y tenemos que darle Un buen espectáculo ¿Cuántos serán en el pase mundial Y qué consiste el apoyo? El pase mundial Son los caballos Que saquen Los dos primeros lugares De cada categoría Esos van directo Al mundial A Guadalajara Ya se ganaron su lugar Aquí Se ganaron su premio Y van a disputarlo Contra otros caballos De otros países Y de otros estados Porque en ese evento Participan caballos Caballos que vienen De diferentes países Esto es en Guadalajara Ya se ha hecho Varios años Y los que ganan aquí Tienen su lugar Para ir a Guadalajara Aprovecho para Agradecerle Al presidente nacional De caballo bailador Sergio Martín Castellanos Castellanos Sergio Martín Castellanos La facilidad que nos dio El campeonato mundial Iba a ser Ese día El día 28 Hicieron unos ajustes Moverlo para una Una semana después Con el fin de que Los ganadores de aquí De este concurso Vayan al campeonato mundial Luego siguen los concursos Morfológicos Le voy a pedir A Álvaro Nos haga favor De platicarnos Si van para allá Los micrófonos Si Bueno pues El 26 de Son los tres Son los tres Y no Primero De conmigo Se brincan a ella Y luego Se caen Este No me quiero comer No quiero comer Ahorita estoy bien Alba Rodríguez Suárez Yo soy el encargado De competencia De españoles Que da inicio El 26 de octubre Con españoles Sección 1 Hasta la 3 Es el 26 de octubre Y el sábado 27 Se empieza Con sección De sección 3 Hasta la de adultos Posteriormente A las 8 de la noche Tenemos Una competencia De funcionarios españoles De doma clásica Y Este Por la 9 y media Más o menos Del sábado Tenemos este El carrusel De doma clásica También El primer equipo De colima De doma clásica El 28 Después de caballo Bailador 8 y media De la noche Estaremos Estaremos Con premios especiales A la mejor ganadería De españoles Mejor potro Nacido en México Y mejor potro Nacido en México Eso es el día 26, 27 y 28 De octubre Empezando 4 y media De la tarde A terminar Casi 10 de la noche Este fin de semana Y hay una cabalgata El día 2 de noviembre Que nos va a decir Sofía Va a hacer la invitación Ah, perdón Sigue Sigue Cristian Ah Buenas Buenas Muy buenos días Mi nombre es Cristian Vallarta Yo vengo de Hacienda La Piedra Para invitarlos Al concurso morfológico De hembras y machos De la raza frisona El día Sábado 3 Que sería aquí En el Teatro del Caballo Y el domingo 4 Empezando a las 4 de la tarde Y el día Sábado En la noche En el Teatro del Caballo Tendremos la noche negra O la noche gala Como le Que para dar Exposición de caballos frisones Y vendrá el juez Joaquín Orr Que viene de Alemania A calificar Los caballos de la raza frisona Y seguimos después Con coa frisian Hispano frisian ¿Seguimos así ya? Eso es el fin de semana El 3 y el 4 de noviembre Y el día 10 y 11 Se inicia con cruzas Que es caballos Hispano frisian Desde sección 1 Hasta adultos El primer sábado Es el día 10 de la mañana Hasta terminarlo En la noche Y el domingo 11 Serían coa frisian Sección 1 A la sección De adultos Todo el día Es la actividad Con caos De cruza De hispano frisian Hispano frisian Viene el médico Sixto Vais Que es el encargado De con cap Y el juez Va a ser Jorge Plasencia Jorge Plasencia Esos eventos Son de morfología De españoles Primero fin de semana Segundo fin de semana Son frisian Y tercer fin de semana Son cruzas Hispano frisian Y coa frisian El juez español Es Joaquín Joaquín No yo Javier Alconchel Y el frisian Es Joaquín Or De Alemania Y de con cap Es Jorge Plasencia Gracias Bien Yo soy Sofía Reina de la Unión Este Y para las mujeres Es una invitación A la cabalgata El día Viernes 2 de noviembre Este Empezamos a las 4 pm Ahí Iniciamos en Sams Y terminamos aquí En los terrenos de la feria Este Va a haber un premio Al mejor contingente El primero El primer lugar Quedarán en 5 mil En segundo lugar En 3 mil Y en tercer lugar En 2 mil Y será personificado Del Día de Muertos Al finalizar Los esperamos En el Teatro del Caballo A las 8 pm Y será noche de damas El contingente Tiene que registrarse Eso sí Van a ser aquí Con Álvaro 312-143-6347 Para registrar Todos los contingentes No se va a calificar Por persona Es por contingente ¿Se va a calificar La originalidad O el volumen La originalidad Es del contingente Sí Con Día de Muertos Todo lo que sea su imaginación Esa es la bola de imaginación Y el mejor Pero el contingente Es el ganador ¿Hay que llevar También Carros Carros Sí Carros Carros Carrotas Sí El tema es que saquen su contingente Con banda O lo que tengan Pero que tengan Un remolque O una plataforma Con algún altar Con alguna idea Pues quizá de ellas Pero solamente Que sea en honor Al día de muertos Es a las 4 de la tarde Muchachos Porque queremos Que aquí lleguen A las 6 de la tarde Y no se concentre Tan A las 6 En que eso La situación Pasiva de los hombres Entonces Ganarle la concentración Contemplando también Que va a ser La primera vez Que se hace Cabalgata en Colima Y pues queremos Dar un toque personal Por eso está premiando Al mejor contingente Con 5 mil pesos Pues para que se luzca En el contingente Y 3 mil al segundo lugar Y 2 mil al tercer lugar Para eso Por eso llegaba a tocar El asunto de Piares Correros Viene para acá Eso no Lo sabe Y saben que Yo creo que No le va a hacer La señora Se ven que Eh Eso es lo que se O sea Se la pongan aquí Ya Con los charlos Se la pongan aquí La señora ¿No? Comisionada Mi mamá La reina Sale No, que te la Mario Mueve tu micrófono Mario Mueve tu micrófono Mario Bien ya Como ustedes saben En esta feria Todos los santos No nada más este año Sino de años anteriores Ha habido muchos eventos Gratuitos Y uno de estos Importantes eventos Gratuitos Como es el concurso De caballo bailador Y como es el campeonato Regional De Piales Corveros Un evento Que ha tenido Que ha venido Tomando éxito Desde hace varios años En esta ocasión Se va a llevar a cabo El día Sábado Tres De noviembre En el lienzo Charro Camino Real Es un campeonato Regional Que abarca Precisamente La región Donde se ha Popularizado Donde ha tenido Mayor auge Este evento De Piales Corveros Que en la parte Sur de Jalisco Sur oeste De Jalisco Y Colima En esta ocasión Va a haber equipos Tanto de Colima Como de Jalisco De diversas De diversas localidades Este evento Será A las cuatro De la tarde En el lienzo Charro Camino Real El sábado Tres Tres De noviembre Y la entrada Al público Es totalmente Totalmente Gratuito Para que asistan Y se le dé Un mayor Desenvolvimiento A esta faena Netamente 100% Campirana Que ha tenido Mucho auge Aquí en Colima Esto es lo que Corresponde A los Piales Corveros ¿Hay bolsa De premios? Hay una bolsa De premios Premios Y apoyos Que otorga El IFECOL Y premios Que otorgan Los encargados A cada equipo Se le cobra Una Digamos Una inscripción Y parte De esa inscripción Se reparte Se reparten Premios Más los premios Que otorga Que otorga El instituto Los reconocimientos La banda de música Los charros La ciudad de charros Camino Real El lugar Y vamos a dar Las facilidades Porque este es un evento Que requiere De una organización Grande Porque Cada Cada equipo Consta de tres De tres integrantes Si van a ser Diez equipos Son treinta participantes Y se ocupa Aproximadamente Un animal Por participante Estamos hablando De que se ocupan Por lo menos Bajita la mano Veinticinco Toretas Para ese evento Muy bien Neto vente para acá Neto vente aquí Neto vente aquí El torneo El torneo de charros Completo Lo va a detallar Neto Chulte Bien Buenos días A mi me toca Digo Invitarlos Al torneo Nacional Charro Completo El trofeo Capacha En su edición Número treinta y cinco Vamos a inaugurar El día Cuatro de noviembre A las cuatro y media De la tarde Con honores A la bandera Y se pretende Traer este año El campeón nacional A Juan Pedro Estrada Para que nos inaugure Junto con Juan Pedro Estrada De Jalisco Rivera Estrada Rivera Junto con otros Tres competidores Para el día cuatro Y se reina Y continuamos el torneo A partir del jueves Ocho Al domingo once Como el año pasado Solamente serán cuatro Cuatro fechas Y la final Este año Cabe mencionar Todos los años Tenemos El problema De que nos cruzamos Con el torneo Nacional El Congreso Nacional Charro Este año Precisamente Se termina El día que inauguramos Nosotros Es el término Del Congreso Nacional Charro Es por ese motivo Que es muy probable Que el Sábado Se haga una Jornada doble Esperando traer Charros De muy buena calidad Para realizar el evento Y dependemos De esas fechas Sí Hay charros Invitados De De todas las asociaciones Como es Oscar López Como es Eduardo Anguiano Como es Santiago Sánchez De Camino Real Y el chiste Es también Darle jugada A la charrería De Colima Todo eso es en el lienzo Charro Camino Real Juan Pedro Estrada Rivera Bien Vamos a pedir Entonces Ahora Los señores Que pasen Para acá Los dos Pasen Para acá Va a detallarnos Lo que es el torneo Por equipos Buenos días Buenos días a todos Muchas gracias Por la oportunidad Que nos dan De transmitir Los eventos Que tenemos Planeado Tenemos pensado Para No pasar desapercibidos Y llenar esto De charrería La Feria Todos los Santos Colima 2018 Tenemos nosotros El segundo Campeonato regional Por equipos Por equipos Este Que la verdad El año pasado Dejó muy buen sabor De boca A los equipos Que asistieron Que nos hicieron A favor De acompañarnos En cuanto a la organización Los premios La bolsa Que se otorgó El año pasado Y se pretende Que este año Pues sea mejor Que sea mejor Tanto la bolsa Repartir Como los equipos Que vienen De más Este Ya con más interés Ahora sí Este Que ya nos están De hecho Hablando A quererse Anotar Quererse Integrar A esto Cabe hacer mención Que este Este consejo Directivo Se ha preocupado Por honrar A la gente A las gentes Que han hecho Hicieron Y siguen Haciendo Por la charrería En el estado En esta ocasión Se pretende Que el torneo El segundo torneo Regional Por equipos Lleve el nombre De don Héctor Vallesa Sánchez Si una persona Que de aquí De la ciudad De Tecomán Que es quien Trajo la charrería A la ciudad De Tecomán Precisamente Una persona Que nos vieron Pues participando Y poniendo El nombre El estado Y el municipio De Tecomán En congresos Nacionales Y todo Entonces En esta ocasión Ya hemos honrado En otros campeonatos A otras personas También Entonces Esta vez Quisimos Honrar A don Héctor Si Hay una cuestión Aquí Como decía Neto Hace rato Desgraciadamente Las fechas Cargazón De equipos Que quieran Que quieran Seguir Participando Y podamos Acomodar Hasta algunas Fechas Más Así lo Haremos Pero ahorita Pretendemos Que sean 12 equipos En 4 charreadas Esto a partir Del viernes 9 de noviembre A las 4 de la tarde Se arrancaría Con la primera Charreada El sábado El sábado 10 de noviembre Sería charreada A las 12 del día Y 4 de la tarde Y el domingo 11 Una charreada A las 12 del día Que estas son charreadas Clasificatorias Y por la tarde Hacer una gran final Cabe hacer mención Que la bolsa Repartir Está en 80 mil pesos A repartir A los primeros lugares Que serían 35 mil pesos Al primer lugar 25 al segundo Y 20 al tercer lugar Tenemos mucho interés Ellos ya están Este con las Con las Puestos Y los caballos Casi ensillados Para venirse Y con ellos Salgo otros equipos Más o menos De esa talla Esto también Sin dejar pasar De darle prioridad A la gente De aquí de Colima Las asociaciones de Colima Que quieran unirse Que quieran participar En este campeonato Las puertas También Que como lo decía Hace rato El profesor Rivera También este El evento En el lienzo charro Haciéndole al puyeque Totalmente gratis Para Ahí Ahí los esperamos Prácticamente es todo No tengan alguna duda Y muchas gracias Por la apertura Gracias señores Si no hay preguntas Muchas gracias Vuelve el domo Sí Uno de eventos De esta calidad Es un esfuerzo Que se edificó No es tan económico Pero Vuelve la La gran velaria Al teatro del caballo El área de caballo No estamos en condiciones De Tienen jueces Tienen varios jueces De una categoría Así es Un juez alemán Un juez español Y un mexicano Para las tres diferentes Del centro del país En México La moneda de Doctor Pache La moneda de La moneda de Doctor Pache Que me gusta Revenir Caracterizar La moneda de La moneda de La moneda de La moneda de